Vamos a ver en YouTube, ¿listo? Continúo en YouTube. Ok, bueno, empezamos. Hola, buenas noches a Europa, buenas tardes en México, tarde y noche en Brasil, soy Juan Ramón Buntil, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, y es para mí un gusto poder presentar este panel, que quizá para muchos de ustedes que no están tan adentrados en la cirugía de la mano no conozcan porque todos son cirujanos muy jóvenes, pero eso no significa que no sean tan talentosos o más que muchos otros cirujanos ya reconocidos. Entonces, antes que nada, quiero agradecer, aceptar la invitación como también en su pantalla, Pablo López Osorio, que está en Barcelona, Mauricio Leite, que está en Recife, Pernambuco, Brasil, Francisco Lucas, que está en Valencia, España, y Sergi Barrera, que está en Barcelona, Cataluña, también España. Entonces, pues sin más, ni más, empezamos. ¿Quién tocaba empezar? Creo que empezabas tú, ¿no, Sergi? Sí. Sí, sí, empezaba yo. Ok. Sergi nos va a hablar de, bueno, el título que se los doy el completo, porque es bastante largo, el uso de los colgajos periódicos, es un trabajo excelente que tiene, bueno, Sergi tiene muchos trabajos excelentes, como todos los demás, pero nos vamos ahora con la presentación de Sergi. Nada más, Sergi, ponle en compartir tu pantalla en ventana de la app para que podamos verlo, por favor. Nos vamos ahora con la presentación de Sergi. Nada más, Sergi, ponle en compartir tu pantalla en ventana de la app con la presentación de Sergi, ponle en compartir tu pantalla en ventana de la app ¿no? ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? ¿Pueden verla a pantalla vosotros? ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Juan Ramón, ¿podéis verla a pantalla vosotros? No. ¿Pueden verla a pantalla vosotros? Es que no sé si podéis verla a pantalla o no. Juan Ramón, ¿podéis verla a pantalla vosotros? Juan Ramón, ¿podéis verla a pantalla vosotros? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sufre a YouTube, sufre perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias por la introducción. Antes de nada agradecer la mano de invitación al doctor Monsky a este webinar. Y como ya se ha comentado, voy a hablar sobre la utilidad de los colgajes periósticos de los adultos mediante la aplicación del colgaje perióstico vascularizado del proceso de clonera de la canciana y la fibrosis de escapolides. Entonces, antes de empezar, vamos a definir el concepto de pseudoartrosis compleja mediante la aplicación del colgaje. Como aquella que incluye uno de los siguientes factores pronósticos negativos. Fractura o necrosis avascular del polo proximal, una duración del proceso de más de 5 años de evolución y que el paciente haya sufrido intervenciones previas para el tratamiento de la pseudoartrosis. En estas situaciones, varios estudios han demostrado que la mejor alternativa son los colgajos óseos vascularizados. De entre todos los colgajos óseos se ha visto que los que mejores resultados ofrece son el cortico perióstico de condilo femoral de Doi y Sakai y el ostecondral de Berger y Higgins. Entonces, ambos presentan unas tasas de consolidación de entre el 80% y el 100% en las series publicadas y evidentemente los colgajos bíblicos tienen una serie de inconvenientes. Como es la morbilidad de la zona durante la rodilla, los recursos que consumen a nivel de personal que requieren habitualmente los equipos de trabajo y van a tener que realizar una microanastomosis vascular con un tiempo medio de unas 4 horas de cirugía. Es por todo ello que nos planteamos ofrecer alguna alternativa local o vinculada que ofrece con los resultados equiparables a los colgajos que mejores resultados ofrecen. Yo en ese momento trabajaba con el doctor Soldado, que es uno de los pioneros en el desarrollo de los colgajos periósticos, en el Hospital de San Juan de Dios, que es un hospital eminentemente infantil, y en aquel momento se trataba un gasto de artrosismo de estos colgajos periósticos. A través de ellos hemos podido divulgar la utilización de múltiples colgajos periósticos, como el primero de ellos que fue el de peroné, el de tibia, el de primer metatarsiano, de cúbito o de húmero. Todos ellos ofrecen un gran potencial osteogénico gracias a las células madres que contienen el cambium layer. Sus indicaciones principales son pseudoactrosis recalcitrantes, defectos óseos o necrosis avasculares, es decir, todo ello situaciones que son biológicamente desfavorables, pero ofrecen excelentes resultados en tasas de consolidación, revascularización ósea, y todo ello con una velocidad de consolidación ósea incluso superior a los colgajos óseos. Este incremento de la velocidad a qué se debe, pues a que si comparamos la superficie de contacto entre un colgajo óseo, que únicamente son sus extremos, con un colgajo perióstico, en que es toda su superficie, pues nos podemos hacer una idea de la gran diferencia que hay entre ambos. Estos son algunos ejemplos que hemos publicado en Extremidad Superior, para que se hagáis un poco la idea de la potencia del perióstico vascularizado. Por ejemplo, con las pseudos de condilo lateral humeral pediátrico, las tratamos mediante un colgajo perióstico humeral basado en la colateral radial profunda. Fijaos cómo va remodelando el hueso y cómo se rellena el defecto óseo, y todo ello sin cambiar el material de osteosíntesis. Aquí tenéis otro ejemplo, o este otro ejemplo de un colgajo perióstico unar basado en la arteria interósea posterior, en la que también podemos observar la capacidad osteogénica del colgajo. Así, basándonos en el colgajo óseo del primer metacartiano, que describió Jaime Bertelli, que es un gran amigo del doctor Soldado, este colgajo está irrigado por la primera arteria metacartiana dorsal. Y nosotros intentamos adaptarlo a nuestro método perióstico, pensamos en hacer un colgajo perióstico del dorso del primer metacartiano. Entonces, para ello hicimos un estudio anatómico de la vascularización perióstica del primer metacartiano, basado en 10 especímenes inyectados en látex. Esto fue en la Universidad de Barcelona, junto al Catedrático de Anatomía, que es el doctor Alfonso Rodríguez Baeza, que siempre nos ha ayudado muchísimo en todos estos proyectos y al que saludo. Así, objetivamos tres ramas distales de la arteria radial, que vascularizan de forma constante el dorso del primer metacartiano, la primera arteria doxal tenar, la primera arteria dorsal metacartiana, que es el objetivo de nuestro colgajo, y la rama radial de la primera arteria intercardiana dorsal, que entre ambas podéis ver que forman esta arcada anastomótica para vascularizar el primer metacartiano. Entonces, fijaos en la cantidad de ramas periósticas que ofrece, que son una media de unas 17, para vascularizar el dorso del primer metacartiano. Además, evaluamos el tamaño medio del colgajo, que viene a ser de unos 4 centímetros cuadrados, y la longitud del pedículo del colgajo, que es entre 1 y 4 centímetros. Depende del tamaño del colgajo, el tamaño del pedículo cambia. Y como todos los colgajos periósticos, pues después de levantarlos, el colgajo se reduce aproximadamente entre un 25 y un 30% de su tamaño, debido a la retracción elástica del mismo. Evidentemente, el primer caso en el que lo utilizamos fue en un caso infantil, en un niño de 13 años, intervenido previamente en dos ocasiones, que presentaba una pseudo con un gran defecto óseo y una necrosis a vascular. A los dos meses de la cirugía, ya podéis observar el callo perióstico a nivel volar y radial. Y a los cuatro meses, todavía se identifica mejor ese callo perióstico y una consolidación completa. Una cosa que le preocupa a todo el mundo, y a mí el primero, es si ese callo perióstico va a generar un impeachment o limitación del movimiento. Y lo que hemos podido comprobar es que las características metaplásticas del colgajo le confieren una adaptabilidad que generalmente no limita el movimiento. De todo este proceso surgieron dos artículos, el estudio anatómico y el primer caso operado, que publicamos en el Microsoft Day, y posteriormente la serie clínica en adolescentes, que publicamos en la americana de la mano. Pues, en cuanto a la teña quirúrgica, que es lo que todos los cirujanos quieren conocer, pues se debe realizar mediante un doble abordaje, volar o dorsal para la pseudo de escafoides, independientemente del abordaje sobre el dorso del primer metacartiano. Aquí podemos ver la exposición volar del foco de pseudoartrosis, se procede al desbridamiento o cruentación del mismo, y mediante la maniobra de Lynch, con una aguja radio similunar dorsal, se calcula el defecto óseo del escafoides, y se estabiliza de forma temporal con dos agujas de Kirchner. En ese momento es cuando rellenamos el defecto óseo con injerto óseo esponjoso del radio distal. Entonces pasamos al abordaje dorsal del primer metacartiano para levantar el colgajo. Recordar que entre el abductor policis longus y el extensor policis brevis, la arteria radial va a dar la primera metacartiana dorsal, con todas sus ramas periósticas hacia el primer metacartiano, y también la rama radial de la primera arteria intercartiana. Entonces se procede al reconocimiento del eje vascular. Es importante tener en cuenta que el diseño del colgajo debe ser en la parte distal del metacartiano, cerca de la cabeza, para tener la mayor longitud posible de pedículo. Entonces aquí tenéis otro detalle del colgajo, que ya está despegado del hueso, y se ve perfectamente cómo le entran los vasos, y ya está listo para transferirlo hacia un abordaje volar o hacia un abordaje dorsal del escafoides, en función de lo que necesites. En cuanto a la disección, debe ser de distal aproximal, la primera parte subperióstica, hasta que tenemos un tamaño de colgajo que nos satisface. Entonces cortamos el perióstico con mucho cuidado de no dañar el eje vascular, y continuamos la disección supraperióstica hasta nivel de la cápsula articular trapecia metacartiana. Aquí podemos ver el eje vascular, la longitud del vehículo, y cómo sumado a la longitud del colgajo, tiene suficiente recorrido como para llegar a un abordaje dorsal o a un abordaje volar. Entonces bajamos el magnitud de isquemia cuando ya está disecado y esperamos unos segundos a que el colgajo vaya reperfundiendo. Podemos ver que el sangrado empieza en la zona perióstica que ha quedado en la base del metacartiano y vemos cómo poco a poco va sangrando el pedículo del colgajo. Como hemos comentado, está basado en la primera arteria metacartiana dorsal. Se empieza a ver unos puntos de sangrado en la zona osteogénica del colgajo y con eso ya podemos seguir la cirugía con mayor seguridad. Después de esto se debe transponer el colgajo a volar o a dorsal en función de la necesidad. Habitualmente es hacia volar, el que es lo más frecuente, y entonces lo debemos recuperar por debajo de la primera corredera extensora. Aquí tenemos un vídeo de este paso en el que a través del abordaje volar pasamos por debajo de la primera corredera extensora y aparecemos en el abordaje dorsal. Entonces entre el extensor policis brevis y el abductor policis longus lo recuperamos y lo pasamos al abordaje volar. Ahora ya en el abordaje volar podemos ver el colgajo y el foco de la osteoartrosis que está estabilizado con un tornillo tipo Herber y este simplemente se coloca el colgajo por su cara periódica encima del defecto. El tiempo medio para levantar el colgajo es de unos 20 minutos. Pues estas son algunas de las adaptaciones que hemos hecho para estos colgajos en los adultos. Como hemos comentado hemos añadido hueso esponjoso del radio al foco de la osteoartrosis. Preferimos que sea esponjoso porque es más sencillo de revascularizar por el colgajo que el hueso córtico esponjoso. Y otra implementación que utilizamos es que además de suturar el colgajo a la cápsula articular como hacemos en la población infantil añadimos un pequeño ancor cerca del foco para asegurarnos que el colgajo queda bien solapado y minimiza el riesgo de hacer una osificación demasiado grande. Este es el aspecto definitivo del colgajo vemos que abraza de forma transversal el defecto y podríamos decir que actúa como una bufanda biológica. Y este es el aspecto definitivo de las incisiones. Pues habitualmente siempre que presentamos esto siempre surge la misma pregunta. Muy bien, todo esto en niños y en adolescentes es perfecto porque, bueno, los niños y en adolescentes cura todo pero esto en los adultos realmente funciona. Pues si uno busca en la literatura realmente hay poquísima información. La mayoría que hay es en referencia al colgajo perióstico ilíaco para necrosis a vascular de cadera que fue el primero que se describió. Pero sobre lo que sí que hay evidencia es que la fragilidad o se aumenta con la edad y es debido principalmente a la disminución del potencial osteogénico del perióstico. Esto, claro, abre un debate sobre el funcionamiento de estos colgajos en los adultos y además hasta qué edad se pueden aplicar. Entonces nosotros vamos a presentar la serie clínica que está a punto de ser publicada en la Americana de la Mano. Bueno, espero, lleva dos o tres revisiones y espero que ya sea la definitiva. Pues para empezar, os presento un caso. Se trata de un balón de 38 años con una necrosis a vascular del polo proximal de un año de evolución en el que hicimos un colgajo y al mes ya podemos ver signos incipientes de callo perióstico. A los dos meses vemos que la osteotomía del radio distal aún no ha consolidado pero el escafóides tiene buen aspecto y a los tres meses vemos una correcta consolidación de la pseudoartrosis con un callo perióstico volar incluso más rápido que la osteotomía del radio distal y bueno, el paciente está muy contento porque ha podido volver a jugar a tenis y el domingo le pedí unos vídeos para que nos enseñe el movimiento de la muñeca y como está confinado y aburrido pues tardó poco rato y me lo envío. Bueno, no, el vídeo se veía que movía muy bien la muñeca vaya, mala suerte y también me envío unas fotos de las cicatrices Bueno, en cuanto a la serie pues nada, incluye 32 pacientes todos mayores de 18 años y todos con al menos un factor negativo de los que hemos comentado la edad media de la serie fue 36 años con un rango de 19 hasta 56 años 3 de los pacientes tenían 2 factores negativos y 8 3 factores negativos 26 tenían una necrosis avascular 14 de ellos habían sido operados previamente para el tratamiento de la pseudoartrosis y 5 eran de larga evolución desconsolidado en todos los casos menos 1 con lo que la consolidación final fue del 97% y en el caso que no consolidó le hicimos un colbajo osteocondral El balance articular mejoró un 40% y se quedó aproximadamente un 85% de movimiento contralateral hay que aclarar hay que aclarar que iniciamos un protocolo de rehabilitación intensivo desde la segunda semana postoperatoria y aquí podéis ver que justo le hemos retirado los puntos y el paciente ya está trabajando el balance articular entonces la fuerza mejoró un 42% y se quedó aproximadamente a un 90% de la fuerza contralateral y en cuanto al dolor y las escalas funcionales mejoraron significativamente respecto al preoperatorio no presentaron complicaciones de la zona donante en cuanto a dolor o limitación del balance articular y para acabar pues un par de ejemplos más esto es un varón de 44 años con una necrosis abascular del polo proximal en este caso se hizo un abordaje dorsal con una síntesis anterógrada y este es el resultado a los 2 meses a los 4 meses y a los 6 meses de evolución y este es otro caso similar en un varón de 40 años con una consolidación a los 4 meses óptima entonces para concluir la charla el colbajo vascularizado perióstico del primer metacarpiano en población adulta es viable ya que contiene una vascularización constante y muy abundante con unas 17 ramas periósticas de media tiene un tamaño óptimo para defectos óseos pequeños de unos 4 centímetros cuadrados y la longitud de su pedículo es versátil para poder trasladarlo a bordajes volares o dorsales ¿por qué digo esto? es importante destacarlo porque si lo comparamos con el colgajo de Heidenberg que es una opción que la mayoría de nosotros nos plantearíamos en estas situaciones este es un colgajo que se obtiene del hueso entre el primer y segundo compartimento extensor de una rama de la arteria radial donde podemos ver que la capacidad que tiene de pivotar el colgajo es escasa debido a que el pedículo es más corto y esto obliga a hacer un abordaje dorsal para poderlo utilizar por lo que nosotros pensamos que este tipo de colgajos es más versátil por ejemplo que el de Heidenberg además es una alternativa osteogénica vascularizada a tener en cuenta en escenarios especialmente desfavorables aportan los resultados que podríamos decir que son equiparables a los colgajos vascularizados óseos que mejores resultados ofrecen que son los del cóndido femoral medial pensamos que es relativamente poco demandante a nivel técnico al ser pediculado son relativamente rápidos de levantar ya que se levantan en unos 20 minutos y además su elasticidad permite fácilmente ajustarse al lecho receptor y todo ello además sin secuelas de la zona domante y nada más ojalá que os haya gustado tanto como para como para pensar en utilizarlo en vuestros casos y si lo hacéis pues nada explicármelo y nada antes de despedirme pues una cuñita publicitaria tenemos aún plazas disponibles para el curso médico de colgajos que hace en septiembre bueno esperemos que en septiembre estemos bien les pregunto a los ponentes ¿quieren ir contestando las preguntas ahora o hasta el final contestamos todas? porque hay varias preguntas ahora para Sergi pero no sé qué prefieran si las contestamos todas al final o contestamos ahora las de Sergi ¿cómo ven? tú mandas Juan Ramón no bueno a ver entonces hacemos las que te preguntaron Sergi uno ¿usas gafalupas o usas microscopio para el levantamiento del colgajo? lupas lupas ok perfecto ¿lo inmovilizas en el postoperatorio con qué y cuánto tiempo? durante dos semanas a no ser que sea muy muy inestable o o pase algo extraño pero lo habitual son dos semanas con un con un yeso vale eh yo tengo una pregunta preguntan aquí cuáles serían las contraindicaciones y luego que si dos preguntas de Mireia que creo que te quiere meter caña este es la necrosis del polo proximal vacías todo el polo proximal antes de colar el injertoso y el periódico yo creo que no no sé la otra es las contraindicaciones y si antes de cerrar si miras el movimiento pasivo de la muñeca si pone en función el perículo en general a ver como la arteria radial pasa por debajo de la primera corredera cuando tú pasas el colgajo hacia la zona volar el perículo queda súper holgado o sea que eso no suele ser un problema eh en las células de polo proximal normalmente las abordo por un abordaje dorsal eh intento limpiar un poco de hueso pero tampoco mucho porque claro ya suele quedar muy poco hueso y lo que sí que hacemos para que el colgajo revascularice mejor el polo proximal del escajol es hacer agujeros con una con una aguja de kirchner chiquitita le hacemos agujeros al cartílago para que sea más fácil revascularizarlo aunque teniendo en cuenta lo del tema de las limitaciones yo lo que normalmente más miedo me da de utilizar este colgajo son con las con las perdona no, no, termina 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 y te hago otra pregunta si no, no, no de utilizarlo con las necrosis de polo proximal que son fragmentos muy muy pequeños cuando son muy pequeños o son un fragmento que lo veo muy desvascularizado es cuando no lo utilizo y hago osteocondrales habitualmente ok otra pregunta Pedro Jiménez que si lo utilizas en necrosis parcial con potencia de recalorización por la resonancia o si lo usas también en una necrosis vascular completa y la otra pregunta que te haré yo a ti ahora es hasta que edad has utilizado o hasta que edad lo he utilizado el máximo es hasta 56 años y también lo hemos utilizado en necrosis a vasculares completas del polo proximal lo que pasa que depende mucho de la consistencia ósea si realmente veo que el hueso es un hueso muy blando es un hueso que tiene muy malas características ahí prefiero hacer un osteocondral y si el fragmento proximal tiene unas características tú ves que tiene consistencia que lo puedes revascularizar ahí sí que utilizo el colgajo periódico vale ok Jomil Fajandés hola Jomil dice como poniendo hueso esponjoso controlo la compresión posicionas el colgajo sobre el hueso hicieras el colgajo sobre la cápsula no lo comprime yo creería que no 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 por el tornillo no yo creería que no de hecho es que o sea no hay no hay nada que no hay nada que mucha gente me dice como controla si funciona el colgajo o no funciona pues yo le bajo el manguito de isquemia y veo que sangra y luego es que habitualmente es las radiografías las habéis visto al mes o a las 5 o 6 semanas ya estás viendo el callo perióstico como en la parte anterior empieza a formarse entonces si se está formando callo perióstico que es un tipo de consolidación que no es la del la del escafoides es que el colgajo está funcionando es decir no le está comprimiendo nada vale pues ok muchas gracias Sergi excelente plática es un tema súper interesante todos los que normalmente utilizamos el colgajo de Seidenberg creo que es una extraordinaria opción y bueno pasamos ahora con nuestro siguiente ponente que es el doctor Mauricio Leite Mauricio Leite es un ortopedista cirujano de mano capitán de la fuerza aérea brasilera y él nos va a hablar de un tema que está muy en boga que además luego en corto nos peleamos por el uso del walland por las cartas pero bueno Mauricio mucho gracias por aceptar la invitación y te escuchamos con tu ponencia muchas gracias gracias yo que agradezco el convite en primer lugar peço desculpas porque soy único que nofa no entonces voy a intentar hablar un poco más devagar para poder todo mundo entender y cualquier dificultad ustedes me avisan ahí ¿tá bueno? agradecer a sociedad a asociación mexicana de cirujano dar más pelo convite al amigo Bonfio ya está apareciendo ahí ¿tá todo certo? ¿ya está ok Bonfio? sí ya se ve Mauricio todo bien ¿se ve? ok tenemos un poquito de leite en YouTube con nuestra plataforma para para ponernos pero ya se ve este en en YouTube sin problema ok vamos lá mi historia comenzó assistiendo algunas algunas apresentações del Dr. Lalonde y en 2017 en un americano de San Francisco en un hospital en el que yo trabajo a gente estaba con una dificultad muy grande de anestesistas y como cirugía siempre ficaba para después siempre a cirugía vascular entrava a cirugía general entrava y siempre decía no a mano es pequeñita para esperar faz después a mano es pequeñita después faz yo acabei me interesando mucho pelo que él decía y comecei a ejecutar compré el libro de él y comecei a hacer lo que estaba en el libro en principio es un choque grande de informaciónes cuando está en la facultad aprende que lo bueno es operar con pacientes dormido tranquilo en la residencia es la misma cosa y que la anestesia local puede causar mucho descanso y que es muy limitada las opciones entonces fue una gran dificultad dar ese primer paso pero como necesitaba para poder hacer las cosas que yo podía hacer entonces acabe entrando en este mundo y el alante comenzó como alante que hoy recibe el alante significa un anagrama que en la traducción literal significa anestesia local sem torniquete con paciente completamente acordado y funciona en verdad como si fosse una anestesia un bloqueio de bien solo que extravascular localizado él no usa los vasos para poder disseminar el anestésico y eso es una gran 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 vantagem y para gente poder comenzar en este mundo para quien comenzó y quien se interesa en comenzar este es el libro esta es la biblia del alante a gente lendo aquí a gente va comenzar a hacer con certeza con seguridad cuando compré el libro me pregunté si podía pasar un tiempo con el en el canadá para poder aprender un poco más y me dice no 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 si leo el libro aprende no necesito ir para la no y realmente hay mucha cosa ahí se se aprende muy bien una otra fonte para se aprofundar un poco más es el site Wallet Surgery y puede acceder varios videos a respecto de wallet y entran en contato con el Dr. Lalonde y otros membros de equipe para tirar dúvidas y compartir a casa es bien interesante y hoy en día tenemos muchos cursos sobre el tema como usted bien dice es un tema que está bien en voga hoy en cirugía de mão este por ejemplo organizado pelo Dr. Julio Escobar da Colômbia já teve o primeiro módulo no dia 3 e o segundo módulo vai ser agora no dia 24 daqui a pouquinho tá e vamos lá por que entrar nesse mundo por que começar isso aí em primeiro lugar o menor tempo de internação isso para o paciente é muito interessante ele fica menos tempo hospitalizado e hoje com essa questão do covid menos tempo de internação para os casos em que a gente precisa realmente operar é um grande ganho né é um leito a menos ocupado e um potencial menor de contaminação em geral como paciente não precisa ficar sedado ele não precisa de acompanhante nem para ir para hospital nem para sair do hospital né isso aí com as famílias hoje mais reduzidas às vezes marido e mulher um filho isso aí também às vezes gerava um transtorno de ter que ter um acompanhante para acompanhar até o hospital é uma cirurgia muito mais barata ela utiliza muito menos meditação já que ela não não ceda o doente como ela tem um potencial de gerar menos complicações pós-operatórias como náusea e vômito o custo que você teria com essas medicações internamente imediato também é reduzido e algumas cirurgias em alguns países elas podem ser feitas de forma ambulatorial que também reduz ainda mais o custo inclusive com a parte de esterilização você não tem acesso venoso você pode fazer somente anestésico no sítio onde vai ser operado sem necessidade de acesso venoso isso às vezes para alguns pacientes torna a experiência mais confortável porque é uma furada a menos o paciente não precisa de jejum já que ele não vai ser sedado então ele pode se alimentar normalmente no dia da cirurgia ele não não precisa fazer exames pré-operatórios não precisa fazer coleta de sangue não precisa fazer eletrocardiograma não precisa fazer consulta com anestesista ou com cardiologista dependendo dos protocolos aí de cada lugar o decúbito que em geral quando a gente opera com paciente sedado é com decúbito dorsal mas essa cirurgia permite uma maleabilidade muito grande e isso é importante para pacientes que por exemplo tem dificuldade de ambular a gente pode fazer com o paciente sentado na cadeira de rodas paciente que tem problemas no ombro ou no cotovelo que tem a dificuldade de posicionar o membro para a gente poder operar a gente consegue adaptar muitas vezes para fazer uma posição confortável para o paciente o paciente não precisa suspender as medicações de uso contínuo para a cirurgia já que não vai ter o jejum e minimiza a chance de erros aumentando os protocolos de cirurgia segura já que a gente não vai errar o lado e por exemplo quando a gente vai operar um dedo em gatilho por exemplo a gente não vai errar o dedo o doente aponta para a gente qual é o dedo ele conversa com a gente qual é o dedo e isso minimiza as chances de erro também então tem inúmeras vantagens que a gente pode se beneficiar na cirurgia com o paciente acordado mas tudo tem desvantagem para algumas pessoas não é mas eu na experiência que eu tenho desde 2017 eu senti que pacientes ansiosos realmente é difícil você controlar a ansiedade você tentar tranquilizá-lo para fazer uma cirurgia acordada e aí para esses casos a gente pode lançar a mão do Propofol pode fazer uma associação da técnica o Propofol ele ceda superficialmente porque acorda rápido e a minha anestesista ela quando eu preciso ela usa o Presedex que é o Desmedetominida Medina desculpa que é um sedativo que dá um estado calmo para o paciente e que ele desperta facilmente então paciente que eu preciso fazer um flexor por exemplo que está muito ansioso eu posso cedar um pouco ele dorme eu faço a cirurgia e na hora de testar aquela sutura testar a tenorrafia e verificar se realmente não houve gap se está com a amplitude de movimento completa ele é acordado ele participa da parte que é interessante que ele participe e depois eu termino a cirurgia com ele dormindo novamente essa associação é possível e é interessante inclusive para os primeiros casos para quem ainda não tem experiência e quer começar é uma boa forma de entrar nesse mundo com segurança crianças eu praticamente não testei mas tem um capítulo no livro do doutor Lalonde só sobre cirurgias em crianças ele tem alguns vídeos de crianças de quatro anos de idade que ele opera e ele consegue ter essa interação eu ainda não tive coragem de tentar eu confesso a implantação de começar essa novidade em alguns serviços é um pouco complicado você quebrar o paradigma de um serviço onde tudo sempre funcionou com aquele conjunto cirurgião enfermeiro anestesista você essa necessidade do anestesista e isso gera uma certa dificuldade nos relacionamentos eu com a minha anestesista eu consegui ajustar isso aí com ela para alguns casos em que eu preciso ela faz o pré-SEDEX e eu venho ensinando ela a fazer a técnica para que a gente continue o trabalho em conjunto já que isso pode ser interessante para os dois basicamente de medicação a gente vai usar isso aqui ou de material propriamente por isso o custo é tão reduzido a gente usa lidocaína que todo mundo está acostumado a usar o que vai modificar um pouco é o uso da adrenalina ou epinefrina pode ser diluída em água destilada ou soro fisiológico o bicarbonato de soda tem uma importância muito grande porque ele vai amontar o pH dessa solução e isso vai ajudar a minimizar a dor da infiltração a escolha da seringa é importante seringas de 20 seringas de muito volume como você vai usar uma agulha muito pequena em geral o que o que é preconizado é que você use uma agulha de 27 gauze mas que a gente aqui no Brasil por exemplo no meu serviço eu tenho dificuldade de ter eu uso agulha de insulina que é de 25 gauze mas o ideal é que a gente pudesse usar de 27 e aí às vezes quando você usa uma seringa de muito volume para aquele volume passar em uma agulha muito estreita isso gera uma pressão muito alta e a infiltração sobre pressão também pode gerar então se você usa uma seringa de 10 ou uma seringa de 5 você diminui essa pressão e também minimiza a dor como eu preciso doer isso aí que a gente veio falando no slide anterior ele se complementa agora porque o que muitas vezes a gente ceda o doente para que ele não tenha o desporto do garrote ou o desconforto do processo de anestesia mas se a gente consegue fazer esse processo sem que ele sinta a dor a gente consegue tirar a necessidade da sedação quanto menos sedação mais seguro o processo e aí o uso do bicarbonato como eu falei as medicações elas podem estar em temperatura ambiente alguns serviços guardam essas medicações em ambiente refrigerado e quando você usa ela refrigerada isso pode gerar mais dor quanto mais fina a agulha menor a agressão ao tecido isso gera mais conforto também mas aí você tem lembrar de associar uma seringa compatível para que não aumente muita pressão da infiltração distrair o paciente você conversar com o paciente e muitas vezes causar o que ele descreve no livro como noise ele faz uma manipulação da pele ele faz uma pressão proximal ao ponto de infiltração para que isso cause uma certa distração dos receptores da pele e que o processo da primeira picada seja menos doloroso é importante que essa primeira picada ela seja feita de forma perpendicular porque as tendas nervosas ela tem uma orientação perpendicular em relação ao tecido se você entra também perpendicularmente você vai entrar em pelo se você entra de forma oblíqua você vai agredir mais terminações nervosas isso gera mais desconforto essa frase ele repete incessantemente durante o procedimento dos vídeos e repete exaustivamente em todas as apresentações né sempre injete antes de seguir sempre injete no local onde você previamente ou melhor sempre entre com a agulha novamente quando necessário no local em que você já injetou a medicação né isso você consegue saber pautando o entorno na hora que você faz a infiltração da medicação você sente um entumecimento da pele e você consegue saber até onde tem anestésico né uma outra forma é você levar a coloração da pele como a gente usa adrenalina sempre vai ficar mais clara a pele então se você sempre tem que reinserir a agulha quando vai fazer em áreas mais extensas num local de preferência onde já esteja mais claro esteja um aspecto mais esbranquiçado e onde já tenha havido um entumecimento quando a gente escreve aqui melhor sobrar do que faltar como quase tudo na vida se a gente coloca um pouco a mais de medicação é melhor do que se a gente coloca um pouco a menos de medicação e o paciente sente dor e a gente precisa infiltrar durante o procedimento né não se aproveite tá quanto lenta a injeção quanto mais lenta a infiltração da medicação melhor vai ser mais confortável vai ser pro paciente se você injeta isso muito rápido isso distende os tecidos de uma forma mais agressiva isso gera mais desconforto e a escala visual aqui pra lembrar que a gente sempre deve perguntar o paciente como é que foi a experiência se ele sentiu dor se ele não sentiu e isso faz com que a gente vá se observando pra que a gente vá aprimorando a técnica dia a dia pra começar pra quem ainda não está nesse mundo comece pequeno comece com um tumorzinho de pele comece com um dedo em gatilho tá que com uma única ingeção um único ponto de infiltração muitas vezes você consegue fazer a tua anestesia escolha bem o paciente eu tenho certeza que aqui todo mundo já criou um paciente que depois achou que na hora que o paciente não tinha uma situação psicológica adequada pra aquela cirurgia que foi realizada então se conversar bem com o paciente escolher um paciente que entenda aquilo que aceite aquilo bem que consiga compreender tudo que você está propondo é extremamente interessante pra quando você for começar se mantendo na sua zona de conforto experimente fazer o que você já está acostumado a fazer de forma regular não começar nada que você já não domine a técnica muito bem pra começar experimente monitor o paciente a gente sabe que mesmo o paciente sedado quando ele sente dor ele altera os parâmetros ele altera a ventilação ele altera a frequência cardíaca ele altera a pressão então a forma de você ver se o teu paciente está com dor inicialmente até que você tenha experiência é que você monitorize o paciente e você pode também fazer uma combinação você faz uma sedação inicial faz o tempo cirúrgico com anestesia local assim você consegue evitar o uso do garrote né e até que você vá ganhando confiança e não precise mais da sedação acho que tudo isso é interessante pra que esse primeiro passo ele não seja atroso e a gente acabe precisando voltar atrás e desistir do que a gente vinha fazendo como últimas dicas cuidado com e como você vai falar no centro cirúrgico com o paciente dormindo muitas vezes a gente brinca a gente tá num ambiente onde a gente tá acostumado onde a gente se sente confortável de estar onde muitas vezes a gente conhece toda a equipe que tá ali a gente já tem um certo relacionamento então a gente brinca às vezes pode falar palavrão falar piada e para o paciente acordado isso pode ser esquisito então quando a gente decide fazer as cirurgias com o paciente acordado é importante esse cuidado com o que a gente fala como a gente fala mas não só a gente toda a equipe ela tem que ser orientada em relação a isso aquele tempo que o paciente tá acordado que você tá ali com ele ele pode ser aproveitado para que você conheça o paciente né para que você converse com ele a respeito do que ele faz dos hobbies né dependendo disso aí a função dele ela pode ser mais importante para uma coisa ou para outra pode ser mais despreza do que força ou vice-versa então se você entende o teu paciente melhor você vai ter um resultado melhor esse ponto pode ser usado para isso inclusive para ajudar a conversar com ele sobre a reabilitação explicar o que ele pode e o que ele não pode fazer como é que vai ser o controle pós-operatório para que ele possa tirar as dúvidas dele e isso ajuda muito isso minimiza a possibilidade de complicações mostre o resultado acho que o paciente ver o resultado é extremamente interessante para que ele confie no resultado se alguém aqui já fez uma cirurgia ou muitas vezes a primeira coisa quando acorda quando você vai no quarto conversar doutor e aí como é que foi deu tudo certo nesse tipo de cirurgia ele está vendo se deu certo você está mostrando para ele que deu certo e isso facilita a confiança do paciente e tudo isso transforma a cirurgia numa experiência você consegue captar aquele paciente cativar aquele paciente e aquela experiência de ser um internamento dormiu operou acordou passa a ser uma experiência diferente ele vivencia aquilo muitas vezes você pode pedir dependendo do tamanho da cirurgia que você vai fazer para ele levar um livro para ler na cirurgia para ele levar um tablet para assistir um filme ou escolher a música que ele tem a ouvir durante a cirurgia e aquilo torna a situação muito mais agradável e aí você consegue transformar uma coisa que seria ruim que é uma cirurgia numa experiência interessante eu vou agora mostrar alguns casos clínicos para vocês algumas cirurgias que eu já fiz com a técnica desculpas porque eu não sou muito bom com tecnologia então eu peguei esses vídeos do meu link no linkeru que quem faz não sou eu eu gravo mando para uma pessoa fazer a edição e ela que joga para lá porque realmente sou muito ruim com isso então vão ter algumas coisas do meu logo algumas coisas que não deveriam estar mais em mente é uma coisa que eu não sei modificar peço desculpas como eu disse para começar uma coisa assim que está dedo em gatilho todo mundo faz cirurgia da mão já operou um dedo em gatilho e qual é a única diferença é que o paciente vai estar vendo o resultado aqui foi um quarto dedo esquerdo ele já tinha uma certa limitação de flexão do segundo mas o quarto com travamento importante e após a cirurgia o paciente lá participa ele está vendo que não tem mais travamento ele está observando o resultado da cirurgia na hora isso torna assim para ele extremamente interessante a síndrome do túnel do carpo seja ela aberta ou por vídeo tá então aqui a cirurgia aberta paciente mexendo a mão depois da cirurgia e aqui um colega esse colega é um cirurgião de joelho que eu operei na última quinta-feira vocês podem observar que ele está com a máscara ainda em 95 né pela questão do covid então a gente operou ele na quinta-feira ele estava com um pouco volume cirúrgico ele faz praticamente cirurgias eletivas de LCA e menisco ele disse ó a hora de operar é agora vamos eu disse vamos e aí a gente aproveitou porque ele vai ter uma recuperação certamente muito mais rápida com internamento muito mais curto e viu que realmente não é nenhuma nenhum bicho de sete cabeças e eu acho que a tenorrafia é onde a a técnica ela tem é o pulo do gato é é onde ela tem um grande ganho que é a gente verificar se a tenorrafia ficou adequada se não está tendo impactão nos túneis se após o teste se não formou um gap que vai dificultar a força no pós-operatório essa paciente teve uma lesão por arca por faca nessa região né foi feita uma tenorrafia do flexor superficial e uma parcial do flexor profundo e o teste pós-operatório imediato mostrando uma amplitude de movimento completa e com isso a gente tem segurança para começar uma reabilitação muito mais precocemente né porque a gente pode estar aqui como está o funcionamento para poder dar seguimento a reabilitação mais uma tenorrafia e a gente testando flexor profundo após a tenorrafia uma boa amplitude de movimento interessante a gente perceber que mesmo sem o pulia quatro ele não fez o bolstim né ele conseguiu ter uma amplitude boa com a força interessante e a gente viu que não era necessário reconstruir ele seguiu para a reabilitação e está muito bem inclusive esse treina comigo o Puitran também é possível e aí a gente tem a vantagem de mostrar ao paciente que aquela retração não existe mais avaliando depois eu achei que eu podia ter tirado um pouco mais de tecido mas a amplitude de movimento ficou boa e o paciente está bem fraturas também são passíveis de ser feitas com a técnica e o ganho na técnica é você avaliar a rotação você consegue testar ativamente na hora e ver se tem alguma rotação e corrigir isso no local né sem ter uma surpresa depois isso é uma grande vantagem e a segurança de começar a reabilitação também já o quanto antes isso é bem interessante em Berlim no ano passado eu tive a chance de ver uma apresentação do doutor Ami Amai da Malásia onde ele mostrava algumas coisas que eu julgava serem impossíveis né ele faz ele tem uma experiência vasta com fratura de clavícula pela técnica Wallet fratura de tíbia fratura de tornozelo fratura de radistal fratura de úmero então assim ele faz muita coisa somente com Wallet e isso me fez coragem e voltando do congresso voltando de Berlim eu fiz o primeiro caso de fratura de radistal esse vídeo é um pouco mais longo porque ele foi utilizado para a apresentação do caso dentro da força aérea né e eu vou mostrar ao final porque que isso foi feito tá então a gente ainda fez o bloqueio pela técnica Wallet a paciente ainda na sala de pré-operatório testando se tava realmente com o plano anestesiado isso aí tudo vocês já sabem não é necessário mas aqui eu não consigo adiantar o vídeo desculpa acho que aconteceu alguma coisa aqui ah perdão vai passar vai passar todo o processo aí anestesia tá aí testando se tá tudo ok mobilizando o foco de fratura depois tá passando ativamente mobilizando pra gente testar se realmente não tem dor pra poder levar pra sala a redução foi feita nesse momento já condicionando a placa passando tempo abordada conversando ver que é uma senhora bem idosa esse como foi o primeiro caso eu havia com uma vista que ficasse por perto pra caso eu conseguisse o que eu precisava né que ele pudesse fazer a sedação nesse caso específico ah acabei pedindo pra ela ir em jejum porque eu fiz todos os pré-operatórios porque era o primeiro caso e aí a gente queria fazer com segurança né mas aí vocês podem ver ela participando já do início da movimentação dos dedos logo o raio-x pós-operatório esse no primeiro dia na visita no quarto e aí com quatro semanas de pós-operatório mostrando que o resultado é semelhante a fazer com consciente sedado como é feito usualmente e a Espanha esse ano pra mim foi muito especial né estamos aqui acredito que com um público espanhol grande já que temos três colegas hoje né mas tive o prazer de conhecer maior no início de fevereiro pra uma uma atualização sobre a técnica onde pude conhecer o doutor Amin Amade que me me incentivou que me inspirou a dar esse passo maior de fazer fraturas a partir de agora pude estar novamente com o doutor Alond e conhecer doutor Thomas a parte que faz muita coisa guiada para o ultrassom com a técnica Wallet né que associa isso aí com um ganho a mais e pude conhecer doutor Jean Paul Bruto do Canadá que durante uma das aulas a respeito de lacertos fibroso foi citado por ele e por mais alguns que era uma coisa extremamente comum em torno de 85% do achado dele de consultório e que na minha prática não existia eu não conseguia achar esse volume inteiro de de lacertos fibrosos fazendo o scratch collapse test e no intervalo ele nos brindou mostrando no doutor a mim como executar o teste e aí já brincando mostrando como seria uma mágica né de como funciona o stress collapse test e isso foi extremamente importante porque depois quando eu voltei de maior eu consegui realmente diagnosticar isso muito melhor e fiz meu primeiro caso pela técnica foi também prazeroso porque pude participar do Madrid Risk Course organizado pelo doutor Delgado né que doutora Mireia que tá aí na audiência pôde falar pra gente sobre a Wallet em artroscopia né nesse curso doutor Zorn tava lá nos brindou com duas palestras muito interessantes e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui dividindo esse webinar com ele pra mim é uma grande honra um grande prazer né aqui estão doutor Bonfio nosso anfitrião doutor Zorn que estava lá com o palestrante eu como aluno aqui a gente hoje pode estar então a Espanha pra mim é muito especial e aqui o primeiro caso que eu fiz do Lacerda de Fibroso assim que eu voltei da viagem pouco depois né fazendo os testes de força no pré-operatório a flexão o flexor longo do segundo agora inicialmente o flexor profundo do segundo inicialmente o flexor pós-longos e aqui já depois de operado você pode observar a incisão no bordo centro medial do cotovelo testando a força o que é bem interessante fazer essa cirurgia pela técnica e como foi a minha primeira depois foi poder testar se realmente eu tinha aberto o Lacerda de Fibroso inteiro porque eu achei que tinha aberto testei ela continuava com uma certa fraqueza e aí eu voltei pra via de acesso completei a abertura e aí sim eu pude perceber o resultado da cirurgia então você ter essa ferramenta de testar o teu resultado na hora acho que é extremamente válido é bem interessante pra gente e por que aquela apresentação tão longa tão detalhada porque por ser militar a gente tem às vezes que atuar em hospitais de campanha e a gente pode muitas vezes resolver muita coisa usando essa técnica com o mínimo de custo e isso pra gente da área militar tem um interesse grande aí foi no terremoto no Haiti em 2010 ainda não conhecia a técnica infelizmente mas a gente pôde atuar lá e a gente faz parte desse grupo e espero que em sendo necessário atuar mais alguma vez que a gente possa beneficiar as pessoas com essa técnica tão interessante já quase acabando falando aí do covid-19 como eu falei operei um colega agora e o The British Society for Surgery of the Hand liberou esse Wide Awake Hand Surgery Handbook falando que uma das formas de continuar o tratamento dos pacientes que sofrem traumas ou injúrias do punho e da mão sem ocupar muitos leitos nessa situação agora de covid que o Wallet seria uma técnica muito bem empregada porque além de ter uma rápida ocupação de leito ele não vai executar procedimentos que gerem partículas de aerosol colocando os colegas em risco então isso é uma coisa também mais uma oportunidade de usar a técnica em benefício nosso e dos pacientes e esses cuidados são muito importantes para que a gente possa preservar o nosso bem maior nossa família queria agradecer a todos a atenção a oportunidade espero que isso acabe logo para que a gente possa se encontrar o mais breve possível aí tem três grandes eventos que vão acontecer no segundo semestre o nosso congresso brasileiro de cirurgia da mão que vai ser em agosto em Belém uma cidade belíssima na área da Amazônia brasileira o americano de cirurgia da mão em San Antônio e um xodó que é do nosso vizinho aqui em Maceió o Willa que vai acontecer no início do ano que vem estão todos convidados para o Willa para que a gente possa aprender com os amigos aqui novamente o nosso anfitrião doutor Bonfio me ajudando me ensinando um pouco mais no curso em Madrid de artroscopia e os dois colegas que são os organizadores do Willa doutor Ricardo Kempf e doutor Raimundo Araújo dois grandes amigos e que além de aprender nós possamos nos confraternizar fortalecer fortalecer o laço de amizade e que acho que isso é o que é bom da vida aprender ensinar se conhecer agradeço mais uma vez a todos e me coloco à disposição aí tem meu Instagram tem meu e-mail tem o site quem quiser conversar tirar qualquer dúvida estamos sempre à disposição muito, muito obrigado pela atenção de todos muito obrigado muito obrigado Maurício excelente exposição aqui em os comentários estava causada grande controvérsia eu em lo personal te lo he comentado não sou o Alan porque sempre se me complica a utilização seguramente porque não o hago de maneira adequada mas o doutor Silvio Perreira dizia não me ahorro os minutos porque eu faço por exemplo de um gatinho com um esquema em uns quantos minutos e com isso me ahorro o tempo em utilizar o Alan mas por exemplo temos aí os outros comentários de Mireia que é uma grande defensora do Alan para oatroscopia mas de qualquer maneira isto é é uma técnica para muitos os anestesiólogos não a querem por razões obvias o meu tópicos mas mas temos que ver o tempo recordemos que o Alan fez isso porque não tinha os tempos cirúrgicos e as facilidades para fazer mas mas vamos agora com o nosso seguinte ponente que é o Dr. Pablo Osornio é cirujano de mano ele está TecnoUnit em Barcelona e em outra mutua que se me aporta o nome da outra mutua 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 claro e bueno aqui le hicimos un pouco lo sacamos de su zona de confort para que nos platicara outro algo mais ele é um experto em muitas áreas pero é su força elastoscopia sin embargo dije no no agora damos outra coisa que seguro que ademais bueno claro que ele tiene e empezamos sin más Pau muchísimas gracias por aceptar la invitación el desvelo y todo y empezamos con este tema que no es infrecuente y que es bastante complejo el manejo que tenemos para esto que son las lesiones de líquidos a presión en las manos y bueno adelante por favor Pau Juan Ramón bueno se ve la se ve la presentación espérame ahí está ya ahí está ya ya te la di si ya está perfecto bueno en primer lugar evidentemente agradecerte Juan Ramón es un placer poder estar aquí y compartir el plantel con estos cirujanos que además por suerte muchos de ellos son amigos a mi me toca hablar de inyección de líquidos de presión en la mano para los que no me conocen pues yo trabajo en el ámbito privado pero también en el ámbito de los accidentes laborales y en el ámbito laboral pues evidentemente los accidentes que se pueden ver en ocasiones son muy diferentes del ámbito digamos más lúdico entonces dentro del ámbito laboral una de las cosas que llegamos a ver con relativa frecuencia es esto la inyección de líquidos de presión en la mano para sobre todo no dormir a los oyentes que estén en horario europeo yo voy a intentar ser todo lo esquemático posible y voy a hablar de los tipos de inyección de líquidos de presión del tratamiento que debemos de efectuar el tratamiento agudo y el crónico y de las complicaciones que este tipo de patología nos puede causar siempre me gusta sobre todo en las tarlas en las que hay que discutir si puede ser empezar por un caso clínico porque en base a esto pues aparecen posteriormente preguntas el caso que os presento es del de un hombre de 46 años sin antecedentes patológicos de interés diesto que trabajando sufre una inyección de aceite del sistema hidráulico del bulldozer el bulldozer es esto lo que es aquí con la diferencia de lenguaje o de acepción hay muchas veces que el bulldozer es esto para nosotros no sé que será en México pues lo tiene el 17 de marzo del 2018 sin contacto directo sin contacto directo significa que la manguera de presión no contactó directamente con la piel no le hizo una herida no tenía una herida previa la secuencia del accidente y esto veréis que es importante para lo que os voy a comentar después de este paciente fue la siguiente tuvo el accidente a las 7 de la tarde el traslado se efectuó a nuestra mutua a las 11 de la noche y finalmente acabó ingresando en nuestro centro hospitalario a la 1 presentando una clínica de hipostesia del territorio mediano más que cubital sobre todo el segundo y tercer dedos y marcada marcada limitación en la movilidad de los dedos esta es la foto que podéis ver evidentemente hay una gran diferencia entre una mano entre la mano sana y la otra esta es a las 8 y media de la mañana cuando veo cuando veo al paciente evidentemente este es un paciente que debe ir a la sala quirúrgica a las 11 y media lo estamos operando estas son las imágenes del acto quirúrgico donde vemos los troncos destinados al segundo tercer y ramatenar y aquí en este vídeo me interesa que lo veáis básicamente porque se ve la dificultad de deslizamiento que tienen las estructuras tendinosas y musculares veis como los lumbricales están completamente engolguitados ahí estoy intentando estirar al máximo los tendones flexores y prácticamente no hay deslizamiento y esto es después de haber efectuado ya una primera limpieza ¿cómo fue la evolución de este paciente? esta es en el postulato de inmediato por suerte conseguí cerrar una vez limpiado de gran parte del líquido del aceite que tenía en la mano conseguí cerrar sin tensión dejé de todas formas un penrose aquí vemos la diferencia pre y post esto simplemente habiendo conseguido limpiar de forma rápida o relativamente rápida porque ya veréis que el tiempo de demora que tuvimos no es el idóneo llevamos a cabo un tratamiento antibiótico endovenoso de amplio espectro empezamos con corticoides sistémicos el tratamiento rehabilitador se empezó a las 24 horas en cuanto se pudo para evitar que este edema esta inflamación generase adherencias y en consecuencia secuelas funcionales y el paciente fue recuperando de forma progresiva la sensibilidad más en el cubital más rápido en el cubital y posteriormente en el mediano presentando una mínima hipostesia del segundo dedo al alta que en este caso el alta se produjo a los nueve días la evolución en consultas externas a las tres semanas desde esto que veis aquí sigue habiendo una gran diferencia de tamaño entre una mano y otra pero ya es una mano más funcional conseguía cerrarlo no del todo veis que hay un pequeño espacio se quejaba de que se le caían las monedas y es verdad no conseguía cerrar del todo el puño pero fijaros la gran diferencia de tamaño que hay entre una mano a los dos meses la mano tiene este aspecto el paciente está más contento pero en los cuatro meses ¿qué es lo que vemos? vemos que empiezan a aparecerle nódulos que te empiezan a molestar estos nódulos pedimos una resonancia y esto es lo que veréis aquí en la secuencia de la izquierda en una secuencia de software diferente veis que se ven como nódulos blanquecinos se ven como perlas o bolas de color blanquecino en la resa de la derecha es todo lo contrario son estos nódulos que veis de color negro oscuro mayores menor tamaño y muchos de tamaño inferior a un milímetro si miramos las imágenes en resa esto es lo que veis el paciente está lleno de estos depósitos de aceite en toda la mano ¿qué hacemos con esto? pues evidentemente los más pequeños es imposible retirarlos y llevamos a cabo una segunda cirugía está ya de forma diferida a los cuatro meses y medio del primer episodio lo que nos encontramos y esto es muy importante que recuideréis es este gran componente fibrótico que vemos aquí en la fibrosis o reacción de digamos una reacción inflamatoria secundaria a la instalación de este líquido y es muy importante tener en cuenta esto por dos motivos uno que cuesta mucho más la disección de estructuras es mucho más fácil leñar sobre todo nervios que es lo que más cuesta distinguir dentro de este magma fibrótico y segundo que es un magma fibrótico con una elevadísima tendencia a sangrar y esto si una vez retirado aumentamos la imagen lo que veremos es que el paciente está lleno de estas micro perlas que sigue siendo aceite esto es imposible absolutamente imposible de retirarlo entonces si os fijáis esto fue lo que conseguimos sacar y de estas perlas lo que sale es aceite aceite te diría que depurado porque el que tenía era más oscuro el que limpiamos en urgencias sino que el cuerpo ha hecho un proceso de depuración y lo ha ido acumulando en estos núcleos en estas perlas el postoperatorio el inmediato a las 24 horas por esto es mencionado que es muy importante tener en cuenta que este tejido fibrótico reactivo es muy con mucha edad y presenta muchísima tendencia a sangrar hizo una hematoma tensión que requirió un desbridamiento en la planta y al día siguiente una nueva revisión quirúrgica porque había vuelto a sangrar no encontramos ningún paso era un sangrado en sábana y que sea muy importante tener en cuenta que son pacientes que sobre todo en las segundas revisiones necesitan en ocasiones un desbridamiento dejar drenajes de forma sistemática la evolución posterior fue a un seroma que veis aquí el edificio de drenaje finalmente cerró a las tres semanas conseguimos un aumento progresivo de movilidad una disminución progresiva del dolor el paciente tuvo que continuar en tratamiento rehabilitador e hicieron falta bastantes más cirugías de este paciente a día de hoy todavía lo sigo visitando y llevamos siete cirugías ¿de acuerdo? este es el resultado de la última visita junto de la última cirugía con aumento de movilidad el paciente está satisfecho hay que mencionar que es un paciente muy agradecido es humano de estos humanos de antiguos países del este que aguantan lo que les echan pero lo he dicho lleva siete cirugías eso es un caso un poquito prototípico para que lo tengáis en mente respecto a publicaciones ¿qué hay? pues hay 39 estudios retrospectivos 9 artículos de revisión y ningún estudio comparativo en todos ellos lo que sí que se coincide es que es una patología subestimada ¿de acuerdo? y esto es un gran peligro sobre todo para aquellos que no lo hayan visto nunca ¿de acuerdo? todos estos artículos coinciden en que es una patología o infradiagnosticada o infradiagnosticada y subestimada ¿qué nos dice la literatura? es que tenemos una frecuencia de uno de cada 600 estomotismos de la mano por lo tanto no es mucho evidentemente en mi ámbito es más habitual porque es el ámbito más laboral que suele afectar casi un 99% de casos al hombre entre la 30 y la cuarentena de edad suele ser un trabajador manual el dedo más afectado es el segundo el segundo de la mano no dominante es decir, si existe desde la mano izquierda el segundo dedo con bastante mayor afectación bastante mayor frecuencia que no alucinarse el primero y por último la palma de la mano la mano no dominante es la más frecuentemente lesionada el retraso medido entre la lesión y el tratamiento es decir el pasarlo al quirófano suele ser de 6 horas y media pero hay casos recogidos en la literatura que una demora de hasta 50 horas esto es inadmisible por algo que ya veréis después el error más común parece de cajón pero seguimos cayendo en ello la verificación de la obstrucción de la pistola y en lugar de limpiarlo con un papel con un cepillo pues con el dedo y esto es un grave error porque al mismo tiempo que lo limpia muchas veces están apretando tener en cuenta que la extensión de las lesiones por inyección de líquidos puede llegar hasta encima del codo o la axila y hay algún caso mencionado como en el plastic surgery de afectación del neumomediastino afectación del mediastino por un neumomediastino es decir que las presiones que pueden llegar a adquirir estas inyecciones son agravadísimas si entramos en la patogenesis en una inyección de líquido que tenemos una lesión mecánica dependiente directamente del volumen y de la presión que genera dos consecuencias la disección de tejidos y otro el aumento de la presión este aumento de presión ¿a qué lleva? dependiendo de su intensidad lleva al vasospasmo a la trombosis y a la isquemia por un lado esto es lo que genera la lesión mecánica además tenemos una lesión química que sería la citolisis la citolisis lleva a cabo una respuesta inflamatoria que a su vez aumenta la presión y genera este vasospasmo es decir por dos mecanismos esa zona lesionada está con tendencia a este vasospasmo a la trombosis o a la isquemia esto se retroalimenta y esto que facilita evidentemente donde hay isquemia hay aumento de posibilidad de infección ¿qué factores tenemos que considerar? pues los que ahora os voy a mencionar la presión las características químicas del líquido el volumen el tiempo de demora entre el accidente y el tratamiento la zona de inyección y la presencia o no de infección en el postoperatorio la presión esto cuando lo comentas la verdad es que la gente no se hace mucho la idea de con qué presión se está trabajando en material o en maquinaria de limpieza o de pintura y la maquinaria suele oscilar entre unos 40 y unos 800 bares un bar para que lo sepáis es un kilo por centímetro cuadrado de un kilo en un centímetro cuadrado hasta los 7 bares es necesaria una lesión cutánea para que ese líquido entre dentro del cuerpo es decir hasta 7 bares una pistola que no llegue a 7 bares si no hay una lesión cutánea no va a penetrar en la piel pero a partir de los 7 bares no es preciso un contacto cutáneo para lesionar quedaros con esto no es preciso contacto cutáneo a partir de los 7 bares y si tenemos en cuenta que la cárcel típica que empieza a matar utiliza presiones de 120 180 bares y que la limpieza profesional de hasta los 500 bares pues evidentemente entenderéis que el riesgo utilizando esta maquinaria es muy elevado es muy elevado sin necesidad de tener una lesión pedia las características químicas probablemente es lo más importante vamos a distinguir en 5 en 5 en 4 bloques perdón las menos lesivas en color verde las más lesivas en color rojo empezaríamos por el agua el aire aunque las charlas de líquidos en el aire y muchas pistolas de aire también incluiríamos aquí y las vacunas veterinarias los aceites las pinturas y por último los disolventes todo esto se puede grabar si cualquiera de estos componentes tiene lo que se denomina materia orgánica o arena muchas veces esto se utiliza combinado con jabones o con solventes para limpiar determinadas superficies como pueden ser barcos como pueden ser los depósitos de barcos superficies de casas etc el agua el aire o las vacunas veterinarias es el componente químico que menos daño nos puede causar la poca densidad que tiene el agua facilita una mayor difusión de los tejidos por lo tanto un menor un menor aumento de presión localizado pero esto lo que hace es justamente lo que queremos que haya poca lesión mayor difusión poca presión poca lesión es fácil la absorción y al mismo tiempo es de fácil eliminación y la ventaja en las vacunas es que estamos hablando de escasas cantidades si hablamos de los aceites de aquí la cosa en peor a mayor densidad tenemos una menor difusión de los tejidos una menor difusión en los tejidos y por lo tanto quedará más localizado pero por su componente de los óseos se dan bastante más difícil la eliminación y bastante mayor será la reacción si el aceite en lugar de ser un aceite limpio es un aceite sucio como lo que veis abajo el típico de la limpieza de los motores de los automóviles en cuanto a las pinturas podemos distinguir entre aquellas que son al agua o acrílicas al óleo que ya empiezan a generar una respuesta a una materia mucho mayor y las peores aquellas que tienen un componente de trementina o que son al agua ras estas provocan una seria citolisis o rotura tenemos que distinguir también que cuando hablamos con pintura no estamos hablando de un pintor que pinte un cuadro de la correa estamos hablando de este tipo de pintura profesional con pistolas como las que veis a la izquierda la de la derecha muchas veces que son pinturas o pistolas para pintar en casa estiran entre los 6 y los 8 bares revierten poco peligro pero las profesionales muchísimo más los estudiantes serían los peores de todos por una gran difusión por una marcada citolisis es decir que ahí lo peor que te puede pasar es que te hagas una inyección con un disolvente en cuanto al volumen el mayor volumen peor pronóstico eso está claro pero ¿qué consideramos volumen alto? pues esto más de 10 mililitros ya se considera un volumen alto no estamos hablando de 10 mililitros estamos hablando de 10 mililitros que las presiones de las que hablábamos antes 10 mililitros se inyectan fracciones de segundo el tiempo de demora es importantísimo más de 6 horas equivale a una tasa de amputación superior al 30% estaríamos según las series entre un 25 y un 70% de posibilidades de amputación y esto no es un solo estudio sino en varios estudios más de 10 horas esto se dispara el aumento de la morbilidad y más los resultados funcionales es espectacular ¿de acuerdo? es decir que estamos hablando de 6 horas como términos como límite para tratar de forma correcta este tipo de lesión el lugar de punción en los dedos es mucho peor ¿de acuerdo? en la palma del mano hay más espacio es de mejor pronóstico pero dentro de los dedos también es importante saber dónde se ha producido esta punción esta inyección si ha sido a nivel de las polias cruciformes se produce una difusión como si fuera una autopista a través de la propia del propio tendón el tendón se utiliza como autopista y se difunde y hay menor presión mayor afectación sistémica menor afectación local si en cambio la punción o la inyección se produce a nivel de las de las polias de arciformes hay una menor difusión porque no llega hasta la vaina muchas veces hasta el propio tendón pero si se produce una mayor afectación del tejido celular subcutáneo la infección evidentemente es un periodo pronóstico funcional aumenta las posibilidades de alteraciones sistémicas pensemos también que muchos de estos solventes son nefrotóxicos y hepatotóxicos es decir que no es únicamente tratar la herida sino tener una monitorización de factores sistémicos insisto función hepática y función renal y muchas veces hay que hacer una combinación de antibióticos porque si la maquina viene a ser sucia mayor probabilidad que es una infección polimicrobiana con lo que os acabo de decir con lo que está publicado ¿cómo aplicamos este conocimiento en el tratamiento de este tipo de lesión? pues hay alguna clasificación que se ha intentado hacer como este de la edición británica en tres niveles en leve, moderado y severo en donde a mí lo que más me interesaría es que tuvierais en cuenta o os fijarais que lo que lleva al severo es sobre todo el retraso en el tratamiento ¿de acuerdo? y la inyección por pinturas o disolventes pinturas disolventes y retraso en el tratamiento muchas veces acaban una amputación incluso una amputación de entrada si está indicado ¿qué tenemos que hacer por tanto en el tratamiento agudo? pues un amplio interrogatorio ¿cómo ha sido? ¿cuándo ha sido? ¿dónde ha sido? ¿qué material era? si podemos saber además la presión de la pistola mejor todavía esto siempre algún compañero lo puede decir tenemos que llevar a cabo radiografías porque hay algunos líquidos que sí que son radiopacos con los cuales podemos saber o hacernos una idea hasta dónde ha podido llegar empezar el tratamiento con vacuna antipetánica antibiótica de amplio aspecto como hemos dicho antes y corticoides esto ya lo habíamos empleado en el paciente que os he puesto como caso ejemplo evidentemente si el que está atendiendo no es especialista de mano tiene que consultar con el especialista de mano y de forma rápida ¿por qué? porque en el 90% de los casos esto acaba en un desdreamento en fasciotomías urgentes ¿no recuerdo? ¿cuándo? como os he mencionado antes antes de las 6 horas que es tiempo límite solo algunos casos muy pocos casos de inyección de agua pura o de aire se puede llevar a cabo un tratamiento conservador y el tratamiento rehabilitador es importantísimo para evitar estas manos en cuchara ¿no? que no tienen una utilidad funcional por todo este demifidrosis que se genera tener en cuenta que cuando nos entra un paciente de este tipo si nosotros lo operamos ya tenemos que estar buscando el equirófono para las 48-71 horas para llevar a cabo otra revisión quirúrgica porque muchas veces tenemos que ampliar la zona de desbridamiento o proceder a una nueva limpieza ¿de acuerdo? en el tratamiento crónico importantísimo el papel de la rehabilitación ¿de acuerdo? tanto la que le enseñamos al paciente como lo que hace en el centro incluso con la utilización de férulas tenemos que tener en cuenta también que igual que hay una alta tasa de cirugías de revisión de forma aguda pues también hay cirugías de revisión como el caso de repuesto de forma crónica y el seguimiento no es un paciente que nosotros le podamos dar el alta del hospital y olvidarnos porque las complicaciones muchas veces aparecen en los 3-4 meses también como ya me he enseñado en el caso prototipo de la entrada ¿qué dice la literatura? pues la literatura nos viene a decir lo mismo que en la clasificación que salía antes pinturas retraso en el tratamiento lleva a amputaciones o lesiones serias e invalidantes y fijaros aquí lo más importante es que el seguimiento medio de estos pacientes es de 3 a 80 a 85 meses es decir un paciente que se te va a convertir en un paciente crónico esto es en lo que puede acabar una lesión maltratada o mal llevada a posteriori o incluso bien llevada pero con mala suerte algunos casos esta es una inyección fijaros en la palma de la mano que ya tenía un componente inflamatorio acompañado de infección ha pasado hace dos días y ya estábamos con infección añadida otro caso más en donde la inyección fue a nivel del dorso del segundo dedo y tuvimos a media cirugía empezamos a hacer las criatomías de la musculatura intrínseca este es otro caso de inyección de pintura en donde se ve el componente opaco como se tuvo que hacer un desbrillamiento un colgajo vascularizado y la cobertura posterior un poco más para que veáis el aspecto que pueden llegar a tener estas manos con las pequeñas zonas de entrada del líquido pero el aspecto con flictenas tremendamente dematoso este es un caso no es mío que es del Plastic Constructive Survey en donde lo que me interesa mencionar es que si bien la herida fue palmar fijaros que en la vía de abordaje dorsal el mayor componente de afectación es dorsal es decir es muy importante revisar muchas veces y ver hasta donde sigue el líquido porque tenemos que acabar haciendo abordajes muy amplios aprovecho ahora que esto no sé si en México creo que aquí está muy de moda los paintballs pues no hace falta una pistola de inyección sino la simple pelota con el dedo nos puede causar esta lesión que vemos aquí y la mayor afectación es por la pintura fijaros la necrosis que puede llegar a hacer la pintura más casos pues este si a ello le añadimos que el líquido que está inyectándose es a temperatura elevada pues tenemos como resultado este tipo de lesión fasciotomías en donde también muy importante esto es muy sencillo de colocar la mano en alto hay muchas veces que te preguntan bueno la mano en alto ¿cómo lo se hace? pues la mano en alto se puede hacer con esto con un tubito sencillo como esto y el brazo 90 grados un poquito más levantado para que no haga éstasis venoso nivel del codo esto es el seguimiento en planta con las amplias gastotomías de este señor además se le tuvo que retirar el palmaris longus la evolución y el cierre posterior el resultado en consultas y el paciente que era un paciente también muy agradecido que quedó consecuero de una incapacidad para su trabajo pero estaba encantado de conservar la mano y este es el peor caso este caso no lo lleve yo estas fotos son cortesía de un compañero que es el doctor yo que es el doctor Ferreira nuestro cirujano plástico en donde se produjo una inyección por pintura blanca como podéis suponer desde el punto de inyección ahí eso tan pequeñito fijaros la imagen en radiografía como se ve la difusión de la pintura y esto es lo que te encuentras cuando abras evidentemente intentar identificar algo que es imposible absolutamente imposible se produce citolisis y se produce necrosis cutánea como se ve aquí y finalmente este caso se resolvió con un colgajo dorsal y pudo conservar milagrosamente para él la mano viendo la afectación que tenía allí arriba paciente contento dentro de lo que cabe entonces ¿qué me interesaría? pues que sobre todo si tenéis residentes que le digáis que estos son lesiones graves o muy graves y que al paciente no se le tiene que minimizar la gravedad es decir es que es una lesión muy grave porque tengo una pequeña herida es menos grave entonces es muy importante al paciente no decirle que no se ha hecho nada que es muy poquita cosa no es muy grave es nuestro deber conocer los componentes químicos y preguntarle y no es una urgencia es una emergencia que podamos dejar para el día siguiente es algo que tenemos que operar en el mismo día y evidentemente requiere de un conocimiento anatómico anatómico especializado si ya es difícil muchas veces en condiciones en una mano normal identificar según qué estructuras con una afectación o una inyección de líquido es mucho peor entonces esto también a tener en cuenta siempre consultar con un cirujano de mano y evidentemente por último recordar que hay un elevado número de cirugías de repetición que es un paciente que vamos a tener durante mucho mucho tiempo y nada más agradecer enormemente nuevamente con redón la invitación espero no haberme hecho muy pesado las manos de esta no al contrario al contrario Pau podemos ver que no todo es artroscopía no todo es carpo no todo es un tendón no todo es radioistal y bueno aquí te hago rápidamente dos preguntas que dicen además de que te felicitan dicen ¿el agudo mental la presión del compartimento infiltrado se llegan a manejar como un síndrome compartimental? Sí de entrada tú tienes que considerarlo como si fuera un compartimental es decir tienes que ir con la idea de que probablemente tengas que hacer fastiotomías o dejarlo abierto o exponer una gran zona de tejido es decir de entrada se tendría que considerar como si fuera un aplastamiento o un síndrome compartimental que después tú ves que cierras y las estructuras por la rapidez con la que lo has tratado te permite serán fantásticos porque así minimizas también la posibilidad de infección pero si no sí tal cual como si fuera un compartimental Vale otra pregunta ¿se puede hacer un drenaje ecoguiado? preguntan ¿un drenaje? ecoguiado ecoguiado no es decir por poderse hacer sí si tienes una zona localizada es decir por ejemplo en tratamientos crónicos para vaciados sí vale lo que pasa es que muchas veces el problema es que hacen como pseudocápsulas vale y estas pseudocápsulas son muy muy rígidas son difíciles de retirar porque fijas en el vídeo pues suelen ser bastante gruesas sí pero para localizaciones sí la ecografía es muy útil ok ok la última las máquinas estas para presión de lavado para las artroplastías ¿podrían usar para esto o podrían causar más daño? ¿cuáles? ¿cuáles? las máquinas que son un poco de presión estas para las artroplastías de cadera y de rodilla que sí se podrían usar para esto no es decir para hacer para limpieza sí el problema es que tú puedes hacer para un desbridamiento en segundo término si tienes tejido necrótico va bien de entrada no porque añades más tejido inflamatorio añades más líquido a la zona entonces de entrada no en segundo término sí en segundo término sí es decir como cirugías de revisión ok ok muy bien muchas gracias Pau excelente plática la verdad no es de nuestras partes porque bueno todo que pueden ser solucionados y que a veces no tomamos en cuenta bien nuestro último ponente tengo el gusto de presentar a Paco Lucas Francisco es un cirujano de Valencia que digamos que es como una de las joyas ocultas de la corona de la artroscopia española dirían nosotros digamos de la artroscopia española entonces Paco es un agente muy avesada en los términos de la artroscopia y le he pedido que nos haga una charla que tiene muy manejada porque incluso el implante nuevo que nos comenta son ellos de los desarrolladores el grupo donde ellos trabajan y bueno Paco muchísimas gracias por esta invitación y bueno dale share screen Paco un poco más de volumen acércate al micrófono porque te oímos te oímos ahora mejor y allá donde se ve la charla que te oímos y en que te oímos que te oímos ¿Ahora veis la charla? No, todavía no. En principio, aquí que me sale en la pantalla como para poder verla. Este es Juan Ramón, que lo está trabajando. ¿Nada? No, abajo de... Están las fotos, dice, para mi otro canal. Sí, está en la pantalla. Tiene que salir para que puedas compartirlo y dejarlo de la app. Púchale y me da la entrada. Y la habilitamos. ¿Ahora? No. No sé si... Sí. Si ves el... Deja de presentar, Juan Ramón. No sé si la podéis ver. A mí me sale en la pantalla pequeñita, así que me sale que lo estoy compartiendo. Es estar... A ver, no, pero espérame. Vete a Steam ya. Salte de... Bueno, no, nos alternamos. Cambia la pestaña del canal de YouTube y vete a Steam ya. Que es la plataforma donde empezamos. Y ahí vas a poder comparar pantalla. Ahora sí. ¿Estás en Steam ya? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres compartir? Entonces tendría ya que salir tu pantalla si le das para compartir. A ver. A ver. A ver. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Listo. Listo. Ahora dale. Perfecto. Bueno, pues como se ha dicho Juan Ramón, voy a hablar un poco de... Dale un poco más de uno, Paco, porque... No te escuchamos bien. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, sí. Vale. Lo dicho, que tal como ha dicho Juan Ramón, yo os voy a dar un tratamiento de la ruta artrosis, pero en el ámbito de la artroscopia, os voy a presentar un nuevo sistema que está diseñado últimamente para este tipo de tecnologías. Voy a comentar un poquito, pues el tema de la articulación. Es un tipo de tecnologías que ya tiene, como todos sabéis, una articulación sin vial y sin vial y sin vial. Se superponen dos superficies, un conca y un conca. Paco, Paco. ¿Se me oye? No, no. ¿No se me oye nada? No. Se te oye, se te oye como mucho. La pantalla está bien. ¿Se te oye? Puebele la ventana de la app como estaba. La ventana de la app como estaba. La ventana de la app. Eso es. Eso es. Ahora dale y acercate un poco, de todas maneras no te vas a ver tú, aunque esté cerca del ordenador para que te escuchemos mejor. Vale, ¿me escucháis ahora bien? Yo sí, yo sí. Ya, mejor. Ahora perfecto. Vale. Bueno, pues lo que os estaba contando un poco la anatomía de la articulación trapecio-metacartiana. Todos os veis, es una articulación sincial. En el sistema de superficie, conca va a estar muy importante en la orientación cuando entramos de gastos copios, porque nos vamos a tener 3, 2, 2, 1. ¿Qué movilidad tiene? 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 Paco, acércate un poco más, acércate un poco más, porque te estamos perdiendo otra vez. Otra vez. Baja el volumen de tu ordenador. ¿Ahora? Mejor, mejor. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Bájale más, bájale más, bájale más. ¿Cuánto más? ¿Vale? Sí. Más, más, más. ¿Bien? Sí, sí. Mucho mejor. Vale. Pues, pues, lo he dicho. Está rodeada por 16 ligamentos de cápsulares. Lo que necesita solamente un 25% de esta cápsula libre. Es que, sobre todo, evitan la instabilidad y la frustración. ¿Qué podemos ver por alto esto que hay de todos estos ligamentos? Bueno, realmente visibles con ligamentos de los sitios anteriores. ¿Taco? 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 ¿Se vuelve a no oír? Se vuelve a no oír. Se vuelve a... A ver, bájale... Baja el volumen de los que tú oyes. Se vuelve a no oír. ¿Se vuelve a no oír? No tendrás unos cascos que te pongas con micrófono. Pero bueno, si me decís que me oís bien, yo lo bajo al máximo posible y así podemos... ¿Me oís bien? Me oímos lejos, pero se oye mucha interferencia. Ponte mejor unos auriculares. Mientras podemos... ¿Alguna pregunta para Pao o para el doctor Leite? ¿Alguna pregunta para Pao o para el señor? ¿Alguna puntada para el doctor Leite? ¿Alguna puntada para el doctor Leite? ¿Alguna puntada para el doctor Leite? Sí, ¿me oí? Creo que ahí se está reconectando El son no está muy lagado, ¿no? Sí, vamos a ver, he perdido la cámara Vale ¿Se escucha? ¿Ya? Sí A ver, pon tu presentación Creo que te escuchamos mejor Vale ¿Sí? ¿Es una señal de que ¿Me oís bien? De la charlación que yo no os oiga nada Bueno, estamos en el tema De qué ligamentos de la articulación Trapecio-metacarpiana eran visibles Los ligamentos golares Tenemos el ligamento Oblicuo anterior Su porción superficial En profunda Paco, comparte tu pantalla Es el más importante Para prevenir A su ¿Qué está? Paco, Paco 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 Joder ¿Tienes alguna otra computadora Al lado? Porque a lo mejor es eso Que es más frecuente en mujeres En la quinta y séptima década de la vida Bilateral sobre todo Aunque sé Paco, no estamos viendo tu pantalla No sé La prevalencia quiere ser de un 25% En este tipo de patologías De teorías Uno es el de la hiperlaxitud Dicen que comparte pantalla Que se me ha visto Sí Ahora Listo El de la hiperlaxitud El sobreuso Que todos conocemos radiográfica Es la clasificación Normalmente va día en 2017 Lo que hizo fue hacer una Día en una Identificación Arteroscópica Se basaba en Del ligamento Y del ligamento Oblicuantil Con esto definió Tres grupos De Tres estadiajes En la Presificación Arteroscópica Esta La centrapecie metacarciana Cinco Son los más importantes El portal 1R Que es rodeado Al torfolicis Longo El portal 1U Que es Unara Al torfolicis Portal radial Bonificado Que es radial Ángulo Tres Volar Una Tres 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 El portal dial modificado y el portal ternal, lo que utilizamos más frecuentemente es el portal ternal por dos puntos. Primero nos permite, como se comentó, una mayor triangulación y sobre todo tiene menos riesgo que el portal radial modificado. Con todo esto, Alejandro Key, que unificó los criterios radiológicos con la testificación biotropótica, yo pienso que es una especie de algoritmo de tratamiento futuro sobre qué técnicas podemos utilizar, pues concretamente. Todo esto así parece un poco engorrojo, con tanto cuadrito, y lo que voy a hacer es intentar resumirlo en una fase muy, muy concreta. Paso concreto, cuando tenemos una rita proces con un grado 1, al realizar una autoscopia de trapezio metatrapia, ¿qué podemos hacer? Realmente es el desbidamiento de la cirugía, nos encontremos una sinobectomía de toda esta cirugía. Y además, nos encontramos una pequeña sublutación dorsal, sobre todo de esta cirugía, lo que podemos hacer es una aculorragia. Y luego añadirle o bien una clasificación de interposición, o bien una sensopensioplastia, o una fijación temporal con una uva. Cuando tenemos un grado más avanzado, lo voy a hacer con un tipo 4. Y luego, lo voy a hacer con un tipo 4. Realmente, de toda la revisión bibliográfica de la COCRA, solo he encontrado dos artículos que hablan sobre la cirugía de la cirugía, la prósima. Aquí ahora, en 11 estudios científicos que estudian estos dos artículos, casi 700 pacientes, que dicen que no existen dificultades en la cirugía. En cuanto a criterios de dolor, de presión, de fuerza, de atango de movilidad, pero lo que sí que nos aportan es que menores complicaciones que existen en la cirugía se construyen con la trapecectomía aislada. Especialmente, lo que necesitamos es empezar con la toma de tendones. ...junta con una reflexión del polo distal del trapecio. Aquí veis un ejemplo de... ...rebajando entre 3 y 5 milímetros, para tener una referencia de los grosos de este lado. ...lo que tú intentas construir es transformar este superógeno. ... ... Paco, un poco más cerca porque no te escuchamos otra vez, me estás perdiendo. ...había estado decente. ... ... ... ... ... ... ... ... como todos los conocéis, la Tide Road, 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 nuestra atención es mantener la parte de la vida, teniéndonos el colapso. Esto nos permitía un índice más frecuente de la movilidad, por la estabilidad de los sistemas. Además, que son muy seguros de utilizar, y sobre todo que no había diferentes en cuanto a la movilidad ni en cuanto a la producción. Este sistema hicimos con la primera generación de sistemas, el sistema del Tide Road, que utilizan dos protones metálicos, que nos obligaba a hacer un sistema de colaboración, porque en algunas ocasiones estas chapas metálicas nos podían dar una utilización con una utilización retirada de estos dispositivos. Con todas estas complicaciones que teníamos con el sistema antiguo, lo que se diseñó es el sistema con el microlinas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo lo utilizamos el microlinas? Pues lo que utilizamos es un artículo metálico y realizamos dos víctimas. Una, en la base facial del intermeta, utilizamos una ampliación del portal escenar, que nos trae incisiones en el segundo espacio del intermeta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? 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 Tiene estas dos capas metálicas con dos suturas trenzadas que son de un tejido mítico más blando y que no se evita. Gracias. Aquí lo que hacemos es terminar de limpiar todo ese cartílago, limpiar todo ese cartílago con una fresca que baja, que son de 5 milímetros de los que hablamos, y hacer una limpieza de la cápsula para eliminar todos esos esposos. Y así encontrar cuerpos libres, entrar, limpiar hasta que conseguimos, como veis, una superficie completamente clara. ¿Qué tal? Vamos, introducimos la segunda sutura trenzada por los números de talento en el segundo espacio, en el primer espacio. Hacemos un primer anudado temporal. Este primer anudado temporal, ¿qué les va a permitir? Bueno, pues, comprobar que no hay colapso en esa articulación y la movilidad del primer método. Esto. Una vez que confirmamos eso, cortamos las suturas y estas son las imágenes. Pucos que tenemos para este hemislar de efecto. Bueno, nosotros lo que hacemos es, para el osteopito medial, que a veces es engorroso de resecar con una fresa, y utilizar un esporte, esto que ahorra muchísimo tiempo en cuanto al tiempo que es. El primer anudado, como os he comentado, tiene que ser posicional para confirmar que no hay ningún colapso. Y que mantenemos la alineación de las bases metacarpianas y, sobre todo, prevenimos el tritamiento entre la base del primer segundo método, pues, en un punto crítico en cuanto al dolor que se presenta. Y una vez que confirmamos toda esta movilidad, procedemos al anudado del tritamiento. ¿Qué problema tiene este sistema? Que no podemos tener un control radiográfico entre el sistema porque es radiotransactante. Eso se ha corregido con la segunda generación de este sistema, en el que las suturas tienen algún filamento radiopaco y nos puede dar ayuda. ¿Hasta ahora cómo hacemos el control? Bueno, con los cúneles, con el CD. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Ya es una vez que los cúneles días se tiramos la célula, comenzamos con la célula. Proponemos un tratamiento de un aumento de la movilidad durante las primeras cuatro semanas y luego ir aumentando la fuerza en un segundo método, produciendo la realización laboral y deportiva a los dos otros. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Un menor dolor postoperatorio, un récord inicio más pescuente. En la célula deportiva, con unos resultados comparables al resto de técnicas, prevenimos la morbididad del trato de minoso que existen en otras técnicas, usarlo como un sistema de suspensión, y que evitamos las complicaciones que se encuentran. Otras veces necesitamos antes como el ojo de metálico del sistema. Y una posibilidad, que no nos quiera la puerta a utilizar otras técnicas, en caso de que esta falle o que haya que notificarlo al mismo. En conclusión, y siendo muy escueto, bueno, que la artroscopia trapecometatrapena es una herramienta de utilización. La patología, que la indicación de cada técnica varía en vez de la de la afectación, que nos ayudará a utilizar la prescopia articulación. La micrapecetomía, como ya hemos comentado, son que hay menores complicaciones y que no nos quiera la puerta a las intervenciones. Y que el sistema de suspensión diseñado es fácil de utilizar y nos aporte una buena estabilización. Esto que nos va a dar, nos va a permitir un índice más de corte de la movilidad y una nueva recuperación a nivel funcional mucho más tarde. Claro, eso es la suerte por el rollo que es, y sobre todo por las horas a nivel de Europa, y por los fallos técnicos que hemos tenido con la transmisión. Bueno, tranquilo. ¿Ibas a decir algo, Pau? No, no, no. Iba a decir que seguramente sea su primera y última participación, visto el éxito tecnológico. Bueno, qué bueno que esto, amigo. No, no, no. A ver. Lo quiero, lo quiero mucho. Una pregunta aquí, Paco. Dice que, ¿cómo calculas la angulación o la distancia desde la base del primer metacarpiano al pasar la aguja? ¿O hay alguna regla a seguir? ¿O es algo más o menos, aquí es de teórico, supongo que será el planteo, pero hemos visto que usas una guía? Hay una guía. Hay una guía que nosotros no utilizamos. La he puesto porque obviamente está la guía y hay gente que les más conozco utilizar la guía para colocar la aguja. Entonces, lo que hacemos es dirigir la aguja desde el primer metacarpiano a unos 3-4 milímetros de la articulación hasta la unión entre el tercio proximal y el tercio medio del segundo metacarpiano. Es verdad que lo más que me hagas en el segundo metacarpiano es más estable. Ok. Otra pregunta, dice... El doctor García Lira quiere molestarte, dice... Si se presenta una fractura del primero o segundo metacarpiano, ¿cómo lo solucionamos? Yo le diría que además de llorar... O sea, por hacer los funnels, supongo. Sí, 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 sí. O por haberse visto el sistema, a posterior. No, pero bueno, incluso sí he visto algún caso, no con microlinks, insisto, sino con el Minitabob, en el cual posteriormente, podría ser lógico, usar un sistema estático sobre un sistema, o sobre una articulación móvil, le pudieras tener ese problema. ¿Pero a qué ha pasado esto? Yo tenía algún caso con el TaiRob, pero yo... ...se produce la parte metálica del TaiRob, debido al túnel que haces con la aguja, que al final hemos tenido alguna fractura. ¿Es verdad con el microlinks? Como no es un sistema metálico, esa osteolisis a nivel de la capita, como decirlo, de la sutura, no la hemos tenido. Entonces, de momento, nos da mucha más seguridad. Es decir, que se hace un metal para hacer un túnel de la aguja, puede tener 1,2 o 1,8 milímetros de grosor. ...complicado. Sí que lo hemos visto, muchas que lo hicimos con las tapas. También hemos quitado las tapas del TaiRob, por dolor, por roce. Hemos visto que hacían un surto a nivel de donde estaba la plata. A ver, yo... Una pregunta. Todo el mundo habla de los problemas que tienes en el segundo metacarpiano. Pero, ¿has tenido algún paciente en el cual con el perro tenga problemas sobre el primer metacarpiano? Yo, sobre el primer metacarpiano, no. Es verdad que como lo introduces a nivel del portal, el tenar, y está muy... ...el portal, suele molestar menos. El segundo metacarpiano está más superficial, puede rotar con los tendones sensores. A mí, todos los problemas que hemos tenido con el TaiRob han sido, sobre todo, por dolor a nivel del... ...el segundo metacarpiano. El primero, o lo que pasa, una vez que hacieras el sistema, simplemente quitar las dos tapas. Pero... Pero del primer metano hemos tenido problemas. A mí no me han dado problemas. Ok. Aquí nos dicen... ¿Qué evolución tiene el aumento de fricción en la base de los metacarpianos? Aquí, yo le contesté al doctor Carrillo, que precisamente la utilización del microlínico, del microlínico, evita la fricción entre los metacarpianos. Eso es lo que... Para eso funciona. Y nos dice que sugiere que dejemos de usar el concepto de la artrosis hoy si no es en la literatura actual. Bueno, sí, la artrosis, la artrosis, trapecio-metacarpiana es el más idóneo. Sin embargo, mi querido José Luis se sigue utilizando. Este... A ver... Y Hammer a Torre nos dice que hay distintas fracturas por estrés con el militar ROPSID. Un poco lo que mencionaba, un sistema estático sobre una articulación móvil nos puede causar eso con eso. La verdad es que en ese sentido creo que funciona cualquiera de estas no usaba el microlink, no lo tenemos en México, pero sí el militar ROPS y es una muy buena opción y sobre todo un punto muy importante de lo que acabas de mencionar, deja abierta la utilización a otro tipo de cirugías de rescate o cirugías posteriores para incluso una recolocación o hacer otras microscopía para movilización de lo mismo. Entonces, creo que es una opción. yo creo Paco que te voy a volver a grabar después aquí solo porque es una excelente charla y tenemos problemas en algunas partes del sonido pero bueno, no pasa nada, estamos entre amigos, esto no es la FSH donde casi casi te apagan las luces cuando te pasaste 30 segundos y sí, lo que dice Mireia aquí el micronismo le da menos que el tarrox y por supuesto es una especie de fibra muy chistosa muy peculiar que no tiene la cuestión del metal que tiene el tarrox y es mucho mejor. No sé si hay alguna otra pregunta para nuestros ponentes. Ah, bueno, yo tengo una para ti Mauricio. ¿Alguna complicación por la absorción de las grandes cantidades que se utilizan de gilocaína o lidocaína en estos pacientes cuando haces el wallop? No. No. A lidocaína tem un bajo grau de cardiodoxicidad. Es mucho más común tener un problema cardiológico cuando se hace bupivacaína cuando se hace antigamente a procaína. A lidocaína los índices son baísimos. Lo que puede ocurrir el uso de epinefrina es que algunas personas presentan un ataque cardíaco transitórico con un estado de leve ansiedad, como si hubiese tomado mucho café, por ejemplo. Un nervosismo transitório que puede durar de 5 minutos a 20 minutos. En general, a gente avisa eso al paciente que puede acontecerse flush o un ataque cardíaco breve, pero en general no. Ningún problema. Ok. Pues bueno, creo que no hay más asuntos ahorita. Yo te quería hacer una última pregunta, Paco. Si os ha fallado, si habéis tenido que rescatar alguna de estas cirugías, ¿qué habéis hecho? Si hemos hecho una intrapetectomía, lo que es completar una trapetectomía completa y luego testar. Si el primer metano se nos colapsa por la hidrosis que se produce con el trapecio de ROP, no le ponemos nada. Es decir, retiráis directamente lo que queda de trapecio y ya está. Si vemos que se nos colapsa, obviamente volvemos a colocar otro sistema de suspensión, igual el hay ROP o el para que no se nos colapse el primer metano. Pero es raro que se colapse una vez que has hecho una intrapetectomía con un distrito. Al hacer la trapetectomía completa se te colapse y te la metano para dar un trapetectomía. Y la completa la hacéis artroscópico también, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, ya está. Muy bien, ¿algún? ¿Tienes algún tip para explicar a ver cómo evitáis o cómo te quedas tranquilo de que el primer meta no esté en contacto con el segundo meta cuando aprietas el sistema? Sí, yo lo que hago es cuando ponemos el segundo botón, vamos a llamarlo botón del microline en el segundo metacarpiano, lo que hago es poner un mosquito entre el meta y el botón. Eso que te va a permitir que tú retires el mosquito vas a tener esos dos tres milímetros que tiene la punta del mosquito de grosor y eso te va a impedir que ese pintamiento del primer y segundo meta se te produzca. Vas a tener esa pequeña diferencia que luego va a acceder en la futura y te va a dar esos dos o tres milímetros de distancia entre el primer y el segundo meta suficiente para que no tengas ese pintamiento. A ver, creo que lo que te estaba preguntando, perdón, que lo que te estaba preguntando, Sergi, es para evitar el colapso del primer meta. No, no, no. Ah, no, no. Sí, sí, es justo eso. Ok, 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 ok. Y luego, ahora últimamente he visto algunos estudios de la orientación de los túneles, de hay gente que los hace más hacia la base del segundo meta y gente que los hace un poco a la zona más fiatisaria. A ver si nos puedes explicar un poco tu experiencia. Yo te hablo por experiencia y no tengo ningún estudio ni hemos hecho ningún estudio, pero sí que es verdad que cuanto más a la base del segundo meta a mí me da la sensación de que más estabilidad. Hay gente que dice que es lo contrario, que cuanto más indignada hacia la diáfisis es que colapsa, evita menos el colapso del primer meta. A mí me da más seguridad por lo más a la base del segundo meta simplemente por el grosor del hueso. La diáfisis del segundo meta es infinito y montar justamente la aguja para que se atraviese el hueso por el centro es que es complicado. Es un hueso tubular que muchas veces se va muy a la diáfisis que toca la aguja contra el meta y se lo bordea. De embargo, en la base al ser un poquito más cuadrado ese hueso permite una mayor la aguja más cómoda y una más cómoda la posición de una suspensión para aplicar el colapso. Yo creo que es por comodidad me supongo que habrá que hacer algún estudio sobre dónde colocarlo pero tanto la técnica biológica como lo hacemos habitualmente utilizará la base que ha tenido entre la unión entre el tercio proximal y el tercio medio más o menos esa estructura del segundo meta. La técnica original da Artrex la coloca en una posición más angulada con el botón del segundo meta más alto más en la diáfisis pero me parece que es más anatómico si se colocar en la base porque mantiene más próximo del alineamiento del ligamiento intermetatarpiano entonces reproduz mejor la anatomía que la técnica original que fue descrita. ¿Qué es lo que ahora vamos con Mauricio? Yo creo que es más anatómico este sistema no es a ver no lo que queremos es sujetar el primer meta lo que el único que hace el sistema es evitar que desciendas no te está sujetando no te está traccionando del primer meta hacia arriba simplemente evita que desciendas nada más Paco una sugerencia tú crees parte de los que desarrollan el implante yo tengo la sensación que lo que es el implante como tal el tejido es superior al minitaero en eso estoy de acuerdo lo que me da la sensación que el kit que lleva el dispositivo para implantarlo es decir la aguja la sensación que es muy larga que es como menos manejable que el kit que te sirve de arte que tienes dos agujas una más larga una más corta como que es más versátil yo creo que eso es una cosa que se podría intentar mejorar del kit de de no sé si de microlink no sé qué te parece a ti bueno es verdad que la aguja del el es más cómoda porque es completamente recta si habéis visto la aguja del microlink tiene una especie como de aspa en la punta para hacer el agujo un poquito más pero no pero la aguja del el problema que tenía es que esa doble diámetro de agujo que tiene en la base un poquito más mito provocaban muchas roturas por esa diferencia de diámetro del agujo en ese cambio de diámetro se rompía mucho y luego la pequeña lazada que tiene se aguantaba menos como enganches el motor a esa pequeña lazada se rompe la lazada yo creo que por eso ponen dos porque es casi casi te están diciendo que una con mucha seguridad en las primeras veces se te va a coger la aguja del 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 microlink es mucho más mucho más resistente es el digestio es verdad que tiene es mejorable mejorable en algunos aspectos pero pero es verdad que a lo mejor el hacerla más cómoda produce lo que te parece que te produce la aguja del 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 que sea más levele y que se te pueda romper mucho más fácil ya tiene una propuesta que me gustaría ya que nosotros tenemos la suerte en España de tener el implante estaría bien que unificáramos entre todos todos los que hemos puesto y hacer una publicación por ejemplo al primer año comparando la evolución de complicaciones del microlink con el microlink esto es una publicación que sería relativamente sencilla y podríamos participar todo perfecto yo creo que en cuanto a resultados funcionales los dos sistemas son idénticos pero es verdad que con el microlink evitamos ese problema de que nos daban las chafitas del del rock seguro bueno solo con eso ya vale la pena escribirlo y luego también también me gustaría no sé si de eso me gustaría que cualquiera de vosotros utiliza el colgajo el colgajo de periós que tiene cualquier duda o el correo electrónico y y nada yo que hace un estudio bueno de hecho lo que hace un estudio prospectivo entonces nada si lo utilicéis pues por favor decídmelo porque os pasaré los datos que yo recomiendo habitualmente para hacer entre todos un estudio más grande no 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 lo voy a utilizar te voy a llamar para que vengas bueno lo mismo lo mismo te traigo para que me ayude es fácil no es muy difícil no me fastidierais pero bueno yo a Cancún voy a Cancún voy anda no pero estamos en la Ciudad de México así que te aguantas un poco después te vas a Cancún muy bien pues bueno quiero agradecer a los ponentes con todas las dificultades que tuvimos problemas técnicos no técnicos les prometo a todos la charla de Paco es extraordinaria no la alcanzamos a escuchar perfectamente bien la vamos a repetir lo voy a hacer que la repitamos Mauricio muchísimas gracias ya nos invitarás a Recife y igual no bueno nos vamos creo que los los seis nos veremos perdón los cinco nos veremos en Maselló el 27 24 al 27 de marzo del año que entra en el próximo ILA desafortunadamente por esta cuestión de la pandemia del coronavirus no la pudimos estar pero seguramente vamos a poder compartir y departir e intercambiar ideas y si alguno no papá andabas ahí como que entre que sí que no ibas no 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 definitivo voy no te queda de otra porque además ya bueno ya tienes lo que te dijo Raimundo en Madrid de ir y ahora con Mauricio que ya nos llevará Maragoyí y otros lados de verdad gracias a todos gracias a la auditorio si les ha gustado este video sus pulgares arriba y suscríbanse al canal por favor de la asociación de cirugía de mano es un gusto haberlo tenido en la sesión mensual de la asociación de cirugía de mano el próximo jueves me da desanuncio a las 10 de la mañana hora de México tenemos una charla del doctor Carlos Da Costa con lo que es el papel del microcirujano en un hospital general muchas gracias sus pulgares arriba y quédate en tu casa por favor y cuídense todos un abrazo grande virtual muchísimas gracias Juan Ramón un abrazo a todos o al contrario igualmente un abrazo a todos un abrazo a todos